Como doctor, siempre he estado al pendiente de las personas que más lo necesitan. Y como senador, trabajé en las reformas para dar a las y los mexicanos acceso libre a sus playas, así como a las zonas federales contiguas. Esta es mi forma de trabajar para ti. Doctor Américo Villarreal Anaya. Trabajo honesto por Tamaulipas.